Como en este país todo se politiza, a mí en particular no me sorprende que el tema de Julio Iglesias también haya sido objeto de debate. Hay gente en la sociedad que entiende que no se tenía que proceder de esa forma con Julio Iglesias. Otros opinan totalmente lo contrario. Usted puede darse cuenta de esto en los comentarios que va a encontrar en las distintas notas que han subido medios desde Diario Libre, Cachicha, Listín Diario o algunos colegas que se dedican a la colocación activa de contenidos como el buen amigo Alfredo de la Cruz. En fin, pero vamos a ver la respuesta enérgica del ministro de Agricultura Limber Cruz. Vean esto y volvemos de inmediato con la reflexión al respecto. Ministro, hay una noticia viral en la República Dominicana. ¿Por qué le incautaron las frutas y vegetales del cantante español Julio Iglesias? ¿Su opinión al respecto? No, tenemos una alerta y tenemos una vigilancia bastante fuerte en todo el territorio nacional. Ustedes saben que vino aquí de una incursión esporádica de la mosca del Mediterráneo. En ese sentido, nosotros hemos tenido que reforzar toda la vigilancia y no es a él ni a nadie en específico, es a todo el mundo. ¿Usted cree, ministro, que guarda esa acción en relación con la presencia en Punta Cana de la mosca del Mediterráneo? Efectivamente, y de otras plagas que pueden que nos amenazen. Recuérdense que nosotros somos un país abierto, libre, con más de 400 vuelos diarios, con más, muchos barcos, muchos, ocho aeropuertos. Es un país bastante abierto y tenemos que tener la vigilancia. Pero quiero decir una cosa importante. Nosotros tenemos y estamos fortaleciendo desde que llegamos al gobierno con arco, con alfombra, con perros, con binomios caninos, todo lo que tiene que hacer un país para protegerse. Y lo estamos haciendo y estamos fortaleciendo. Ayer nos llegaron incineradores para Puerto Plata y para el aeropuerto del Cibao, que también lo estamos fortaleciendo. O sea, es un programa que lo llevamos a cabo desde que llegamos y obviamente está en proceso. ¿Por qué el ministro de Agricultura habló en esos términos? ¿Por qué dijo no es contra él, es contra cualquiera? Porque en República Dominicana, como bien explica él, al ser un país que vive del turismo, tiene fronteras abiertas. De hecho, grandes magnates. Muchos de los negocios definen a República Dominicana como un país no solo de fronteras abiertas, sino un país de mente abierta que es proclive a ser receptivo de las ideas que están circulando por el mundo. Y eso no es negativo. Pero bueno, aquí tenemos un asunto con la mosca del Mediterráneo. Que si eso se da a más, afecta las exportaciones de los más importantes agroexportadores. Que no le van a echar la culpa de eso a Julio Iglesias. Se la van a echar a quien esté fungiendo de ministro de Agricultura. Así pues, la reacción del ministro y de la funcionaria encargada, la buena amiga Rosa Lazala, tiene que ser tomada en términos políticos como un mecanismo de defensa. Puede parecer a nosotros como ignorantes de ese tema a nivel técnico, como una exageración, como una hipérbole de tenerle esa maleta a Julio Iglesias. Es evidente que el artista venía a pasarse unos días a República Dominicana, pero consumiendo específicamente las cosas que a él le agradaban. Cortes de res, de la más fina calidad posible. Cortes de carne de pollo, bueno, de la más fina calidad posible. Pero, esa medida que se está tomando con todos, implicaba entonces que Julio Iglesias, no tenía por qué ser la excepción. Aunque parece ser que desde el propio Ministerio de Agricultura se filtró el dato de que en ocasiones anteriores él había hecho eso y parece ser que lo habían chanceado. Eso está por ahí y que ahora se jartaron de eso. Pero eso que usted vio ahí, del ministro, es una respuesta a lo de Julio Iglesias, porque incluso a nivel de funcionarios, no dude usted de que el tema haya sido utilizado a modo de chisme. Limber Cruz no es muy dado a estar frente a la cámara. No porque tenga algo que esconder, sino porque es un hombre de una vida muy bajo perfil. Pero cuando usted ve que él da la cara y habla en esos términos, no sólo le está respondiendo a Julio Iglesias, sino que también puedo oler, por eso soy yo, le digo de atrevido, puedo leer cierto cierto chisme por ahí con un funcionario de un ministerio X que todo lo que tiene que ver con el ala de Hipólito Mejía no pierde oportunidad para y ese funcionario es el ministro de turismo David Collado. Pero dándole el beneficio de la duda a ese señor, yo diré sospecho algo, huelo, huelo algo por ahí Willy. ¿Y qué es? Porque eso que hizo el ministro de agricultura fue no sólo parar en seco a Julio Iglesias, sino parar en seco la posibilidad de un chisme. Algo así como, presidente, pero ¿y cómo el ministro de agricultura le hace eso a Julio Iglesias? Presidente, pero nos estamos buscando, nos estamos echando una vaina con este asunto, con el turismo, presidente. ¿Y así es que queremos 10 millones de turistas, presidente? Por más ligero y superficial que parezca, así de pendejo se calienta un funcionario. La respuesta del Invercruz, aunque da la explicación técnica pertinente, no deja a su vez de ser una respuesta que busca frenar en seco una narrativa en su contra. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario sobre este tema. Nosotros seguimos en pie. Suscríbanse, activen la campanita, pero sobre todo, compartan estos contenidos. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que, cuando le nace, compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, en Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, Dios, pues yo me enteré de eso por los anuncios. Y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón. Y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no salgo el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá, apareció el tique. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra cuatro de lo te don. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Viniendo de una familia de peloteros, como viene Franco, que también saben esas reglas y que estoy seguro que esta familia en algún momento tuvo que hablar con él, aconsejarlo. Muchacho, vas a perder tu futuro por esto. El que vaga manda. Y que él no solamente no hiciera caso a esto, es que lo hacía de una forma pública. Porque tú mandar varias veces un helicóptero a buscar a una menor de edad, en un sector tan pequeño como ese, o sea, te da a ti entender que hay un impulso químico en su cerebro que no permite que el pana, o sea, razone. Es casi una, es lo que pasa cuando una gente es adicta a algo, o sea, sabe que está mal, pero no puede controlar su impulso. No, hermano, y también la diosincrasia dominicana. Recuerda que aquí, aunque la ley lo prohíbe, lo he dicho 20 mil veces, aunque la ley lo prohíbe, es algo normal. Fíjate como la mamá felicitaba a la jovencita en su cumpleaños número 15, siendo novia de... Bien, pero... O sea, es algo normal. Sí, ok, muy bien, Mario. Pero no estamos hablando que este no era el único caso, porque también estaba el caso de la muchacha de Jarabacoda, que también fue publicitada y todo eso, o sea, él... Bien, Mario dice que es un asunto cultural, que es normal y... O sea, no que está bien, pero culturalmente... No, no, yo entiendo, yo entiendo que quizá eso hacía que él, pues, se descuidadara. Exactamente. No pensaba que, no pensara que esto iba a llegar al punto que llegó. Correcto. Pero... Él sabía con quién estaba tratando. Él sabía que la mamá de la niña... En cualquier momento podía hacerle un lío, man. Entonces, nada más por eso tenía él que... Oye, déjame recordar... Muchacho, 22 años. ¿Qué es lo que hace? Cuando se da cuenta de que, oye, ya me están sacando mucho dinero, esta mamá es incontrolable, me puede hacer un marito lío. Ok, él corta con la niña. Pero se va a Jarabacoa a buscar otra menor de 15 años. Pero le hicieron su lío, ¿quién le hizo su lío? ¿Perdón? Le hicieron su lío a él. Bueno, obviamente, cuando se fue a buscar otra menor de 15 años y soltó a esta niña en banda, pues la niña, en forma de despecho, porque es una niña, le dañó el negocio a la mamá y ahí mandó a publicar la foto. No, a las dos, porque también la niña ando se facturó. Lo que pasa es que ella no se supone que no tiene la capacidad de consentimiento. No, porque ella más que nada no estaba pensando el dinero. Es una niña que enamoraba de un tipo... Pelotero, del sueño de la juventud. Una cenicienta que se encuentra en su principio azul. No, pero mira, tú sabes que el hecho de Franco hay que analizarlo con profundidad, ¿no? Porque estamos hablando que un muchacho, aunque tú lo veas legalmente, según los números, según lo que establece la ley dominicana, él es un adulto. Tiene más de 18 años. Pero tú sabes que es un muchacho, la actitud. Eso no le quita culpabilidad en lo que estaba haciendo, pero yo insisto en que hay que traer a la conversación, a la mesa, ¿verdad? Al interrogatorio, a indagar, a la familia. O sea, a la familia de ese muchacho, la familia de las muchachas. Porque, te voy a decir algo, él tiene dos, tres, le han salido cuatro menores. Novia, ¿verdad? Y la familia de esa muchacha. El papá, la mamá, detuvo a esos muchachos. Detuvo a esa carajita con la que está Franco. ¿Cuál es la actitud de ellos? ¿En qué estaban ellos? Ellos estaban consintiendo. Porque es verdad que ella no es consciente, pero los papás sí. Entonces, si ella es menor de edad, y Franco es mayor de edad, y quiere estar con la hija menor de edad, la niña no es consciente, ¿verdad? Pero los papás sí, los papás lo sabían. Entonces, nada más Franco es común. Y eso es lo que yo quiero que declaro. O sea, Franco está mal, bien, está sometido. Ahora se le va a investigar. Pero a las mamás y a los papás, de toda esa carajita con la que estaba Franco, hay que someterlo también. Pero hay que poner un ejemplo, porque se está mandando un mal mensaje a la sociedad. De que, bueno, el que esté con una menor se jodió. Pero si se la vende el papá, como que se jodió usted. Si se la vende la mamá, entonces, ¿qué van a seguir haciendo las mamás? Vendiendo la carajita. Si no le pasa nada, en esta vuelta, por lo menos, la mamá de la última menor, de la que está del lío, ya está sometida. Pero las otras, la otra novia que él tenía por allá, menor de edad 15, y él es mamá y papá de ese. ¿Dónde están? Porque los que primero que debieron querellarse fueron ellos. Porque si yo estoy de acuerdo, yo soy papá de una niña menor, ¿verdad? Menor de edad. Yo estoy de acuerdo que tengo una relación con un adulto. Yo se lo prohíbo. Ahora, si se da, entonces yo denuncio al mayor o usted en adulto. No te me acerques a mi hija, si no te denuncio. Si pasa y se acerca, y son novios, y yo lo consiento, ¿cómo que nada más él está metido en la vuelta? Y el papá de esa muchacha. Y la mamá de esa muchacha. ¿Dónde estaban? No sabían. Se enteraron ahora, por las redes sociales. Entonces, aquí, yo insisto, el debate de las situaciones que se dan como esta en la sociedad dominicana, tenemos que haberlo de manera responsable. Y esto se ha convertido en un show mediático porque es Wander Franco, porque es pelotero. Bueno, mira, yo entiendo, yo entiendo el asunto cultural y eso, y entiendo que en una circunstancia un hombre se pueda ver, en una ocasión. No pasa mucho en los barrios. No, no, pero entiendo que... Por el gallo. Más de lo que tú puedes imaginar. Sí, pero... Vamos, un hombre que en una circunstancia se encuentre con algo así y cometa una ilegalidad como esta. Ok, pasó un momento o algo. Pero, con todo lo que sabemos, todos estos casos, sabemos que este muchacho era reincidente en estas acciones. Es que no le pasaba nada. Sí, pero ¿por qué de 15, 14 años, men? Ya él siendo un adulto de 22 años, o sea, ¿cuál es su fijación en eso? Es el mundo que él conoce. Tanto que, por ejemplo, él estaba en una ocasión en... Pa' él son viejas de 30. Fíjate esto. Fíjate esto. Fíjate. La mamá de ella. Ya va, espérate Mario. Fíjate esto, que es lo que te estoy diciendo, que parece que es un impulso químico y ya esto es algo mental. Ese muchacho debe... Ese muchacho tiene que meter un tratamiento. ¿Qué hace que tú estés en Puerto Plata? No. Tú tenbaní. Esto pasó, ¿eh? Tenbaní. Él tenbaní. Y se le mete que quiere ver a la niña. Dios mío. Pero la niña está en Puerto Plata. ¿Tú sabes el viaje? ¿Qué es ese? Él agarró, la mandó a buscar, 16 mil pesos pagó a un taxi para que la mamá se la mandara. Si eso no es cerca a una adicción, a una enfermedad, a un tipo que puede tener la mujer que él quiera, mayor de edad. Es una adicción que manda a buscar a su novia, a su mujer. Eso no es una adicción. Eso es verdad. 16 mil pesos es como que tú pagues 200 pesos de taxi y mandes a buscar un Uber, un email, lo que pasa es que tú no tienes 16 mil pesos, pásalo por un taxi. Gracias.